En dependencias de la Escuela San Miguel de Quintrilpe, la comunidad educativa celebró el egreso de los niños y niñas del nivel de transición 2 a primero básico. La actividad contó con la presencia de Rodolfo Nahualpán Nahualual, presidente del directorio de la FMDA, Víctor Machuca Manríquez, secretario, Loreto Yoha Martel, coordinadora de educación parvularia, el coordinador del Departamento de Comunicaciones de la institución Carlos Castillo Rebolledo, además de los padres, apoderados, profesores y asistentes de la educación de la escuela. Para nosotros fue un gusto estar presentes en una ceremonia tan bonita, donde cinco pequeñitos estudiantes pasan de nivel transición al primer año básico y muy contentos por ellos mismos, por sus familias, porque en realidad lo que nosotros hacemos en nuestro establecimiento educacional es pensar siempre en los niños y en la familia, cómo nosotros educamos mejor a los niños, cómo lo orientamos mejor, cómo lo formamos integralmente, para que la familia esté feliz, porque ellos prefieren este establecimiento educacional para educar a sus hijos, por lo tanto eso es importante para nosotros. Lo grato es que el avance de los niños, el apoyo de las familias que les brinden a sus hijos, que se nota acá, y el trabajo de las educadoras, de los docentes del colegio, y todo el colegio aquí trabajó para una celebración, digamos, de despedida de los niños de kinder hacia primero básico. El egreso de los estudiantes del nivel inicial a la enseñanza básica es el primer paso que dan los niños en su proceso de enseñanza. Es por ello que se le da la importancia que ellos necesitan, y así lo reflejan los profesionales que participan de este proceso. Feliz de estar ya finalizando este año, a pesar, cierto, de la pandemia, la vuelta al retorno a clases presenciales, los niños han demostrado, cierto, la alegría, y eso se notó muy bien, con las risas, volver a escuchar los gritos de los niños, sus sonrisas, todo lo que ellos pueden demostrar, cierto. Y fue muy emocionante porque los niños, a pesar del poco tiempo que han asistido a clases, son muy activos, muy participativos, y hoy día lo demostraron en las actividades que se realizaron. Así que muy satisfecha con todo eso, y lo más lindo que vinieron personas de la Fundación, que es nuestra institución, y es por primera vez que tenemos a un presidente de la institución en una ceremonia que para nosotros es muy significativa. Agradezco mucho la participación de todos los apoderados, de todos los asistentes, de los docentes. Me siento muy agradecida porque la Fundación me dio la oportunidad de poder ejercer, como mi primer año, mi primer trabajo que tengo acá, y estoy muy grata, muy contenta, y muy agradecida con todos los que me acogieron, los que me han estado enseñando, porque, como bien dije, es mi primera experiencia, y ha sido muy satisfactorio para mí. La Escuela San Miguel de Quintrilpe se ubica en el sector rural Quintrilpe de la comuna de Vilcún. Es una escuela básica completa de la FMDA. El año escolar 2021 fue una experiencia difícil para ellos, pero a pesar de todos los inconvenientes, culminaron de manera exitosa, y ahora se preparan para enfrentar el año 2022.